Hola, muy buenas. En este video te voy a mostrar un cover Uke Pop de un temazo de Silvio Rodríguez que es la canción del elegido. Si te gusta este arreglo y te interesa aprender a tocarlo, luego del cover te cuento. Ahora a la canción. En este nombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Y comprendió que la guerra, era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vires, entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón del futuro. Iba matando canallas con su cañón del futuro. Espero que te haya gustado mi cover Uke Pop de la canción del Elegido. Si querés descargar los acordes con los que toqué esta versión, podés hacerlo buscando el link aquí debajo. Y si querés adquirir la TAF y partitura del arreglo completo, detallado y con todo lo necesario para que puedas tocar la versión tal cual está en este video, está disponible la partitura premium en PDF. Y también el tutorial, lección, paso a paso que incluye la partitura premium. Quedate en el canal y seguí descubriendo más canciones para tocar con ukulele. Nos vemos en el próximo video.